La mantis ataca a la serpiente e incluso empieza a comérsela. Parece que la mantis ya ha ganado, pero la serpiente sigue viva. A pesar de estar herida, envuelve a la mantis con sus últimas fuerzas y la vence. Démosle al insecto la oportunidad de rehabilitarse. Aquí vemos de nuevo a la pequeña serpiente, solo que esta mantis está mucho mejor preparada. No tiene prisa y no busca devorar a la serpiente de una vez. Primero la golpea un par de veces y agarra al reptil en el mejor momento posible. La serpiente intenta resistirse, pero las afiladas espinas y dientes de la mantis ya la han atravesado. La mantis consigue acabar con la serpiente y disfruta comiéndosela.